Familiares de Ana Margarita Vigil informaron que la opositora fue declarada culpable por los delitos de menoscabo a la integridad nacional. Al finalizar el juicio, ella quiso hacer las palabras de cierre y con gran dignidad y valentía se declaró defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. Cuando le pidieron firmar el acta, escribió debajo de su firma, con su puño y letra, presa política. Mientras juzgaban a mi hija, yo comenzaba un nuevo ciclo de quimioterapia. Agradecemos profundamente las incontables muestras de solidaridad, compañía y oraciones que hemos recibido. También han sido condenados el universitario Lester Alemán y la dirigente opositora Dora María Telles. En todos los casos, la Fiscalía ha solicitado la pena máxima para cada uno de los señalados. En esta semana se reportan al menos cinco opositores que ya han sido declarados culpables. Los primeros fueron Yader Parajón y Yasser Vado, a quienes este viernes se les leerá su condena en la dirección de auxilio judicial. Marcos Medina, Noticias 12.